Aquí andamos mis hermanos y amigos de las redes sociales, les saludamos muy cariñosamente desde aquí de Guatemala. Quiero transmitir hoy esta oportunidad un mensaje, un mensaje para aquellos que no creen en las bendiciones de Dios. Pero yo soy un fiel creyente a las bendiciones que de Dios se reciben. Tanto en la área espiritual como en la área material. Aquí andamos, miren. Andamos trabajando, andamos trayendo arena, piedrín, cemento, piedra. Jalamos de todo nuestro material para la construcción de la iglesia aquí en Guatemala. Y estoy muy contento. Y como el tema, el tema que quiero transmitir la oportunidad al día de hoy, se trata acerca de cómo creer en las bendiciones de Dios. Dice la Biblia que la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia lo dice y yo lo creo. Esto lo voy a decir por aquellos que no creen. Si tú no crees que eres bendecido, no eres bendecido. Y aún aunque no creas, siempre eres bendecido porque solo con el momento, el hecho de que tengas vida, ya eres bendecido. Ahora, aquellos que dicen yo no creo en el diezmo, porque el diezmo era del Antiguo Testamento. Porque hay muchas personas que así me han dicho. El diezmo ya no es para el día de hoy, para la nueva temporada. El diezmo es para el Antiguo Testamento o solo para la tribu de Leví. Yo quiero decirte que Abraham no había nacido cuando Leví nació. Ni la ley se había hecho cuando Abraham nació. No, es más, dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe. Entonces, yo tengo que diezmar por fe. No por ley, ni tanto por la gracia. Porque la gracia es un favor no merecido. Pero sí tengo que hacerlo por fe. Ahora, aquellas personas que de una u otra manera nos han bendecido a nosotros, yo quiero devolverles una palabra. Y quiero devolverles una palabra de que todo lo que has sembrado en el reino, ya sea en una iglesia o en otra, Dios te va a seguir bendiciendo en gran manera. Ahora, para que Dios te bendiga, tienes que echar a trabajar estas manos. No te quedes acostado en cama. No te quedes sentado en una silla. Tienes que activar esa fe que ya hay en ti. Entonces, si tú realmente crees en las bendiciones de Dios, yo te voy a hacer un reto esta oportunidad. 30-33-12-02 El reto es de que tú puedas enviar una ofrenda especial para la construcción del templo aquí en Guatemala. Estamos levantando una iglesia. Como es notorio para todos los de las redes sociales, estamos levantando una iglesia. Y queremos levantar una iglesia de avivamiento, de poder, de gloria, de señales y prodigios. Pero no lo podemos hacer sin tu ofrenda y sin la generosidad de algunas personas. Mira el lugar donde andamos. Te quiero mostrar esta oportunidad. Mira el lugar donde andamos. Es un lugar muy hermoso, muy especial. Es un lugar un poco apartado de las aldeas, de los pueblos. Pero un lugar donde realmente se mueve la mano de Dios. Porque hay que activarnos en la fe y vivir creyéndole a Dios por medio de la fe que tenemos. Entonces, aquellas personas que tienen el llamado de Dios a hacer algo para el reino, yo quiero que tú tomes autoridad en el mundo espiritual y le creas a Dios por las cosas que Él te ha de dar. Un abrazo para todos mis hermanos. Los voy a dejar con este panorama de este puente. Aquí hay un puente muy bonito, muy llamativo. La verdad que llama bastante la atención. Y yo siempre que paso por aquí me quedo impresionado. Miren el río. Miren la playa, cómo están. Es un lugar muy especial, mis hermanos y amigos. Así que quiero despedirme dándoles la palabra del Señor siempre. Y diciéndoles que yo voy a estar orando para que tú seas bendecido cada día. Así como yo he sido bendecido, que tú también recibas bendiciones de parte de Dios. Un abrazo para todos. 30 33 12 02